Hola, mi nombre es Lina Mercedes Quicaña Ñaupa. Somos de la Escuela Profesional de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímica de la Universidad Franklin Roosevelt de Huancay. Y hoy vamos a hablar de un tema muy importante para la sociedad y la familia que es la higiene bucal. Impacto en la higiene bucal. Los ojos pueden ser la ventana a nuestra alma, pero los dentistas dicen a menudo que nuestra boca es la ventana a la salud de nuestro cuerpo. Casi todas las enfermedades, además de otros síntomas, también causarán algún cambio en nuestra boca. Una de las razones de dolor de muelas, el síntoma más común es fiebre, dolor al morder, supuración con sabor desagradable, inflamación alrededor de los dientes. ¿Qué es la litosis? Se conoce como el mal aliento de una persona, un problema social asociado frecuentemente a una mala higiene bucal. Salud bucal y estado general de salud. Nuestras bocas están llenas de todo tipo de bacterias diferentes. Un buen cuidado oral, podemos mantener estas bacterias bajo control. La higiene oral se basa generalmente en el cepillato diario y el uso del hilo dental. La mala higiene dental permite que estas bacterias crezcan fuera de control, lo que puede conducir a la inflamación severa y las infecciones de las encías. Estos pueden ser extremadamente peligrosos porque nuestras encías son nuestra primera línea de defensa. Salud dental, oral y otras condiciones. Nuestra salud dental y la salud bucal en general podría estar vinculado a una serie de diferentes enfermedades. Ya hemos mencionado la conexión entre los dientes malos y las enfermedades cardiovasculares. Enfermedades del corazón, arterias obstruidas, apoplegia. Algunas otras condiciones relacionadas incluyen La enfermedad de las encías podría relacionarse con el nacimiento prematuro. Las bacterias entran en el torrente sanguíneo a través de las encías dañados y terminan en la placenta de la mujer embarazada, lo que provoca un parto prematuro. VIH Sida Uno de los primeros signos de Sida puede aparecer en la boca del paciente, generalmente con una infección severa de las encías. En la mayoría de los casos trata de una infección de hongos cándida, visto como una capa blanca sobre la lengua y las encías. Consejos de higiene bucal El cepillado de dientes Es muy importante el cepillado dental. Eliminará la placa dental y otros desechos de los dientes. Usted debe cepillarse los dientes en la mañana y noche. Limpieza de dientes con hilo dental El hilo dental es una medida muy útil que ayuda a eliminar la placa entre los dientes. Visita regulares al dentista, dos veces al año ir al odontólogo. En estos tiempos de pandemia, les recomendamos seguir nuestros consejos para prevenir infecciones y virus. Gracias, hasta la próxima sesión. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!